El próximo año 2010 se celebra el cuarto centenario de la muerte de Mateo Ricci, misionero jesuita que viajó a China. Fue uno de los grandes evangelizadores del cristianismo en el país chino que abrió el camino a la inculturación del mensaje cristiano y tuvo una gran trascendencia cultural por el diálogo que consiguió entre Oriente y Occidente. Por ello se ha presentado en el Vaticano el documental Mateo Ricci, un jesuita en el reino del dragón, que muestra la vida de este misionero en Oriente. 60 minutos de película grabados entre Italia y China que cuentan con el patrocinio de la Curia Generalicia de la Compañía de Jesús y de la diócesis italiana de Macerata, lugar donde nació Mateo Ricci. John Koldreka, que es el responsable de este documental, obtuvo el permiso del gobierno chino para entrar libremente y grabar lugares tales como la ciudad prohibida. Es el primer director que lo consigue. Koldreka cuenta qué ha encontrado en Ricci. Porque me ha fascinado como figura, primero como hombre, segundo como hombre de fe y esta consciencia y conocimiento que ha querido transmitir, la grandeza que todos los hombres teniendo buena voluntad podemos hacer. Para conmemorar el aniversario de Mateo Ricci, Benedicto XVI lanzó un mensaje alabando la figura de este jesuita que, como dijo el Papa, sigue siendo también hoy un modelo de encuentro beneficioso entre la civilización europea y la China. ha llevado nuestra fe como testimonio a un pueblo que no la conocía, pero también ha hecho que Europa conozca aquella raza. Esto es extraordinario porque significa una intercomunicación que se ha producido gracias a sus capacidades logísticas. Por eso creo que un personaje así será recordado en las futuras generaciones.